¿Qué tal amigos? ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles nuevamente. Otra jornada más que vamos a estar juntos para compartir lo que es nuestras tradiciones, lo que es nuestro rodeo. Porque el rodeo y tradiciones criolla quieren nuevamente entregarles una jornada más de rodeo. ¿Dónde nos encontramos hoy día? Bueno, aquí, muy cercano del centro de Colina, estamos en el sector de Reina Sur, donde está en este momento dándose inicio a la serie de campeones de un rodeo de una muy buena calidad que ha organizado el Club de Guasos La Portada, quien pertenece a la Asociación Chacabuco. Eso lo queremos compartir con ustedes en el transcurso de nuestro espacio. También estará con ustedes para compartir sus descubrimientos nuestro buen amigo Jaime Sepúlveda Montserrat. Hay una artesanía especial, ya la vamos a comentar. Y por supuesto, quien siempre me acompaña, la cámara de Patricio Williams, para entregar las mejores notas que usted quiere saber y conocer de nuestras tradiciones y el rodeo. Y en esta oportunidad, tengo un invitado de honor. El presidente del Club Organizador, don Carlos Suazos, que es el presidente del Club de Guasos La Portada. Y también, por otro lado, tengo a otro amigo que nos está acompañando también, que es secretario del Club y que también es secretario de la Asociación. Julio Mitocayo, ya vamos a conversar con él también. Pero ahora quiero que conozcamos al presidente del Club Organizador. Don Carlos, un gusto de saludarlo. Para todos nuestros amigos del rodeo y tradiciones criolla. ¿Cómo ha resultado este rodeo? ¿Cómo ha estado? Porque yo tengo una sorpresa también que agregar un ratito más. Sí, como usted está viendo, ¿eh? Espectacular, gracias a las colleras participantes. Bueno, usted te ve, un gran champi, 20 colleras para el champi. ¿Varios participantes? Varios participantes, sí. De hecho, hay 20 colleras que están ahora en la serie de campeones. Sí, y darle las gracias a todos los jinetes participantes, a las asociaciones presentes. Bueno, yo también quiero en este momento interrumpir un poquito la palabra de don Carlos, porque quiero agradecerles, porque hoy día he sido homenajeado como espacio. No yo en lo personal, sino que como espacio, con las cámaras, con el cable, con telemás. En que nos han reconocido ellos como corraleros, con un galvano, que ya lo conocerán. Creo que es muy humilde lo que hacemos, pero lo hacemos de corazón. Así que quiero agradecerles en forma directa con nuestros amigos que comparten el rodeo por ese reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por transmitir nuestro debate nacional. Y eso es lo más importante de nuestra comuna. Bueno, lo dejamos a don Carlos porque tiene mucho que hacer todavía hasta empezando la serie. Así que muy agradecido y mucha suerte en este rodeo. Y ahora estamos aquí con mi buen amigo Julio, para que nos cuente también un poquito, compartamos con nuestros amigos televidentes lo que es el rodeo, cómo ha sido en la jornada. Usted ve mucha actividad porque también es secretario de la asociación y secretario del club. Así es don Julio, aquí ha gustado sacándonos la mugre, digo yo, en buen chileno, para que el rodeo resulte como usted veía, un rodeo de buena calidad y Dios quiera que nos siga acompañando la buena suerte y que sea un rodeo bueno, bonito para toda la gente. Lo que hemos podido apreciar para contarle a nuestros amigos telespectadores es que han venido de diferentes asociaciones representantes, entre ellos estuvimos conversando con algunos amigos clasificados de la quinta región. En la quinta región exactamente tenemos señores de... Tenemos gente de la asociación Calle Larga, de los Andes, tenemos gente de un sinfín de asociaciones, como el rodeo de la interassociación, le invitamos a todo el mundo que viene a correr acá con nosotros, para correr a unos toros buenos y que hiciera un bonito rodeo. Bueno, queremos agradecer y desearle la mejor de la suerte, Julio, a la asociación Chacabuco también, muchas gracias por el reconocimiento, a nuestra humilde labor que hacemos para conocer y mostrarle a nuestros amigos telespectadores el rodeo. Muchas gracias a usted por estar acá y, bueno, la buena suerte a usted y muchas gracias a usted igual, pues. Así estamos, compartiendo junto a usted, Telemas, Canal 13 y, por supuesto, el rodeo de tradiciones criollas tiene algo más para usted. Bueno, y muy cómodamente me encuentro aquí entre el público en estos momentos, disfrutando de esta tarde corralera, para continuar con notas importantes y destacar a quienes hacen posible que nuestro rodeo siga cada vez con más brigo en adelante. Y me encuentro a una buena amiga y concejal de Colina, como es Angélica Antibana. Angélica, un gusto saludarte para Telemas y el programa del rodeo y tradiciones criollas. Un gusto verla por acá. Usted siempre está en la media luna. Gracias. Igualmente, Luis. Gusto de verte. Bueno, qué rico que nos encontramos aquí en la media luna. Yo soy una admiradora de las tradiciones de Colina. Las defiendo a brazo partido a ti, te consta. Me gusta mucho disfrutar del rodeo. Además, que en este ambiente tan hermoso, con estos paisajes maravillosos, y una tarde bastante interesante. Yo también quiero destacar que Angélica siempre está presente. Ella siempre es muy cooperadora con el rodeo. Sus premios, su valioso aporte como persona, le da el realce que se merece. Y también quiero destacar que te veo muy acompañada de tu mamá. Pero, por supuesto, mi mamá es mi partner. Ella me acompaña a todos lados, como siempre. Como siempre. Oye, fíjate que yo quería destacar algo de este rodeo que está hecho en un lugar que realmente es muy tradicional. Correcto. Muy bonito, muy bonito. Además, que me da mucho gusto ver tantas colleras de guaso participando. Y me emocionó mucho ver la apreviación de los socios y ver los pequeñitos que se está generando, no sé si, una motivación con ellos para el tema del rodeo. Me encanta mucho. Eso es muy importante. Oye, lo otro que yo te quería decir es que tengo mucho cariño en encontrarme contigo. Yo siempre también te doy los rodeos. Y que tenga la gentilidad hacerme esta entrevista. Así que un cariño a toda la familia corralera. Muchos besitos. Y que no se pierda nunca esta tradición que es muy hermosa. Muchas gracias, Angélica, a ti y a tus palabras. Y por supuesto, nosotros siempre destacando quienes hacen posible que el rodeo. Así es que mucha suerte también. Gracias. Nos estamos encontrando. Tele más. El cable y el rodeo de tradiciones criollas. Bueno, y después de esas notas tan importantes que hemos podido encontrar aquí en este rodeo organizado por el Club de Guaso de la Portada, perteneciente a la asociación Chacabuco, les voy a invitar porque vamos a...